hola a soy el doctor de y mi cactus soy jefe educativo en la compañía de fluidos fríos abróchate el cinturón porque hoy vamos a responder la gran pregunta qué es el embalsamamiento de dónde proviene la palabra embalsamar la m significa poner en o dentro de bálsamo se deriva de bálsamo que significa un guento o preparación fragante utilizada para curar o calmar la piel personalmente para mí suena mucho como el vinagre balsámico históricamente el vinagre se utilizaba para preservar frutas y verduras algunos de ustedes pueden haber hecho alguna conservación de frutas y verduras utilizando vinagre la definición corta de embalsamamiento es una preservación dos sanidad y tres presentación de restos humanos todo esto se logra con el uso de productos químicos esa es una definición sucinta pero antes de profundizar en las partes hablemos de por qué el embalsamamiento es importante porque es tan importante es realmente importante para la salud pública esto lo debemos a la gripe de 1918 que fue una gripe particularmente virulenta que mató a millones de personas en todo el mundo creando una necesidad de sanidad proporciona tiempo para el funeral esta necesidad se remonta a la guerra civil en los eeuu cuando un gran número de personas moría muy 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 lejos de casa y necesitaba ser transportado a través de distancias muy largas restaura a la persona a una apariencia más natural y crea una imagen positiva en la memoria para la familia y la comunidad esto satisface la necesidad de cierre tomemos un segundo para profundizar un poco más en esa definición la preservación la sanidad y la presentación utilizando productos químicos la preservación ralentiza la descomposición la descomposición en los cuerpos generalmente ocurre de dos maneras la hidrólisis que es la división de moléculas de parte por agua la segunda forma es la degradación enzimática suena elegante pero en realidad es solo digestión similar a la forma en que digerimos los alimentos en nuestros sistemas los tejidos corporales se descomponen y clasifican en cinco categorías amplias carbohidratos proteínas blandas lípidos proteínas duras y finalmente hueso la descomposición es la ruptura de moléculas en moléculas más pequeñas y en última instancia en átomos el embalsamador retrasa la descomposición con productos químicos la mayoría de las personas asocian el formaldehido con el embalsamamiento mira nuestro vídeo sobre los aldeídos y cómo interactúan con los compuestos en el cuerpo para preservar los tejidos la sanidad incluye la destrucción de bacterias y virus potencialmente dañinos esto se logra utilizando productos químicos similares a los de la preservación la restauración utiliza productos químicos que ayudan al embalsamador a hacer que el cuerpo luzca más natural algunos de estos agentes modificadores ayudan a mantener el equilibrio de humedad el ph del cuerpo y el tono de la piel hemos producido varios vídeos sobre los agentes modificadores comunes que se utilizan en los fluidos de embalsamamiento aquí en la compañía de fluidos fríos hemos estado fabricando productos químicos para embalsamamiento durante 130 años para garantizar que los embalsamadores tengan acceso a los productos químicos más sofisticados que satisfacen las necesidades cambiantes de las comunidades a las que sirven ahora por favor comenta sobre algo que has aprendido en este vídeo en la sección de comentarios si tienes preguntas sobre el embalsamamiento o sobre cualquier cosa en este vídeo o en cualquiera de nuestros vídeos que sean sólo curiosidades comunes por favor publica esas en la sección de comentarios también es un placer crear este contenido educativo para ustedes por favor comenten compartan y suscríbanse y lo más importante amigos manténganse curiosos